Para que estés bien y de buenas, cuando tengas que hacer un asado y no sepas calcular la temperatura del horno por carecer de termostato, mete en el mismo un papel blanco durante 10 minutos. Si apenas se pone amarillo, está a temperatura media. Si se vuelve ocre, está caliente. Mientras que si se negrece, es que está a una temperatura muy alta. ¿No te parece un sistema sencillo y muy práctico? Mira nada más, qué bonitos estamos. Qué bonitos. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que siguen con nosotros aquí de Buenas. Y ahora vamos a presentar un tema que a mí me da miedo. Ay, al... ¿Sí? ¿En serio? Cállate. Sí, sí, sí. Ella no me da miedo. Ah, eso está perfecto. Georgette Rivera está con nosotros. ¡G Georgette ha vuelto! Ella es coach de vida y escritora. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Me encanta verlos y la verdad es que se ven en todas partes, ¿eh? Sí, me encanta porque se puede ver. Como estoy mucho en Monterrey, los veo allá. ¡Ah! ¡Qué bueno! Yo digo por qué viniste, pero... Pero el tema sí es muy extra. Pero a ver, ¿cómo que los demonios y dónde se encuentran? ¿De verdad hay demonios? Bueno, esto es realmente un tema al que me dedico. ¿En qué sentido? Muchas personas que me van a ver, por ejemplo, están instaladas en que les hicieron algo, ¿no? En que les pasó algo. Claro. Y a veces tú les dices, todo está aquí, ¿no? Sí. Pero si tú le das poder, lo conviertes en un demonio. Claro. ¿No? Entonces, hay situaciones por las que sabes que existen los demonios ancestrales, ¿no? ¿Y por qué existen los demonios ancestrales? Porque no hay una fuerza que te diga, ahí está parado, ahí está representado, pero alguien lo vio. Se supone que alguien se enfrentó a él o se supone que alguien dijo que había tenido una lucha con él. A ciencia cierta nadie te va a decir de qué colores, de qué tamaño, de qué forma, pero sí están desde generaciones atrás, ¿no? Ahora, también existe uno de los querubines que se reveló en contra de Dios, ¿no? Lucifer. Lucifer, ¿no? El portador de la aurora. ¿Y por qué? Y por qué, es muy interesante, ¿por qué se hizo demonio, no? ¿Por qué era su naturaleza o por qué realmente le dieron un regalo que era el libre albedrío? O por qué era el ego. Exactamente, y se reveló, ¿no? Entonces, él dijo, ¿por qué no puedo ser yo igual que él? ¿Por qué no me pueden alabar a mí igual que él? ¿Por qué no puedo yo hacer que muchos otros de las potestades, virtudes, o sea, de todas las jerarquías y de los coros que hay, pues también se vengan conmigo. Entonces, muchos de ellos, en esa desobediencia, quisieron hacer lo mismo y obviamente son a los que se les llama los ángeles caídos. Los ángeles caídos, pero estamos hablando de que sí son fuerzas, entidades sobrenaturales que tienen una influencia en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, digamos, que son los que bloquean ciertas cosas o impiden que podamos lograr ciertos objetivos, por ejemplo. Exactamente. Tú, por ejemplo, que tienes mucho contacto con la música, o sea, a través de las ondas, nosotros vamos recibiendo y emitiendo diferentes tipos de vibraciones. Entonces, desde que el niño está en el vientre, dependiendo de la cercanía que tú tengas o no con él, o desde la música que la madre escucha, en el líquido amniótico hay ondas que tú vas haciendo que el feto las escuche. Entonces, hay una parte importantísima donde él se va conectando con ese tipo de ondas y si, por ejemplo, tú le pones una música, porque en la música hay muchísimos mensajes subliminales, todos estos grupos que en los ochentas eran así como super heavys o heavy metal. Que se ponía el disco al revés, se escuchaba... Exactamente. O sea, tenían como decir... Tienes que obedecer, tienes que obedecer. Había una vibración que tú captabas y a lo mejor hacía que tu parte inconsciente o la parte límbica empezara a trabajar. Pero esto que me preguntas, pues sí tiene que ver con todas esas fuerzas, vamos a pensar las enfermedades. Pero entonces eres tú mismo quien les está dando la fuerza y el poder a esos demonios. Hay personas que se van al súper y llegan y se compran sus demonios para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para cuando me enferme, para cuando me sienta mal. Entonces estás... O sea, prevenir tanto eso, tú estás potenciando... Exactamente. Abres tu energía a eso. Ok, entonces como para entender un poco es... todo es por medio de vibraciones y energía. Exacto. Entonces, si yo me encuentro en una frecuencia alta, entonces voy a atraer la frecuencia positiva de energías padres. Y si yo me encuentro en una frecuencia baja, voy a atraer esos demonios. Y esa frecuencia baja es esa negatividad, esa mala actitud, ese pesimismo. Entonces, básicamente vas atrayendo de lo mismo y pueden ser estos seres sobrenaturales que también pues pueden como pegarse a ti. O sea, estuvo así maravilloso porque esta parte... ¿Cómo lo explico? Sí, 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 porque te voy a decir, a veces tú piensas que va a salir Belzebú, que es muy diferente a Satanás, a la concepción judío-cristiana, donde va a salir con cuernos y una cola y un trinche y de una altura monumental. Y sin embargo, te das cuenta que hay personas que actúan de esa manera. O sea, que tienen esa capacidad de infundir miedo o personas que de alguna manera hacen eso, infunden este tipo de pequeños demonios como el miedo, la culpa o todos los pecados capitales que son pequeños demonios también que se instalan en una persona. Vamos a pensar. La gula, por ejemplo. La gula, la avaricia. La gula, ¿quién? La avaricia. La avaricia, que eso es algo tremendo, ¿no? La lujuria. La vanidad. La vanidad. La soberbia. Sí, 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 al final... Pero ¿qué podemos hacer como para contrarrestar eso? ¿Qué podemos hacer para, digamos, liberarnos de esos demonios? Porque finalmente son cosas que generamos inconscientemente. O sea, ¿qué nivel lo hacemos consciente para poder protegernos? Ok. En el momento que tú le das poder y que empiezas a levantarte con eso en la mañana y acostarte con eso, es decir, que todo el tiempo lo traes, tú lo generas. O sea, ya lo vuelves un mal encarnado. Porque sabes perfectamente que estás tranquilo tomándote un café y de pronto, yo digo, se cayó un trinche. Entonces, eso quiere decir que la energía está enturbulada y empiezo a generarme una serie de cosas. El mal viaje, diríamos. O que las cosas no salen como tú quieres. O simplemente que alguien afecta tu ego. O que esperas lo malo. Sí, exacto. O que ya siempre esperas lo malo. De, ay, no, seguro me va a tocar este rojo. Sí. Ah, bueno, y te va a tocar rojo del semáforo. Y ahorita que salga de la casa, el tráfico. Y me va a pasar tal cosa. Ay, te enfermaste, seguro me voy a enfermar yo. Bueno, pero si piensas positivo no quiere decir que no va a haber coches en la ciudad. Pero te afectan menos. Te afectan menos. Ya, ya, ya. Y tienes la capacidad. Y la predisposición, pues. Sí, te abres a cosas que no necesitas. Pero cuando tú ya dices, tengo un dolor de pierna. Ok, vas al doctor, te ve. Ahora tengo un dolor de estómago. Entonces, en ese momento te das cuenta que tú atraes ese tipo de demonios a tu cuerpo. Porque a lo mejor es la única manera de que tú puedas hacer chantaje y manipulación a tu familia. ¿No? O sea, si tú te quitas todas esas cosas negativas, ya no te van a dar dinero. Ya no van a hacer lo que tú quieras. Las personas ya no van a estar a tu servicio. Entonces, cuando todas esas cosas dejan de pasar, pues la gente te dice, ya entendí, tú me estás chantajeando y manipulando, yo llegué hasta aquí. Entonces, eso te puede generar ira. Porque ya no puedes manejarlos. Y buscas otra manera. Te agarras de otros demonios. De ir a esto. De ir a esto. Le dije. De ir a para ir. De ir a, te dije que me iba a morir. Ir a. De ir a morir. Entonces, por ejemplo, algo que podremos hacer todos los días es por lo menos empezar a identificar. Exacto. Esos pequeños demonios. Sí. Que de pronto llegan a tu mente de, ah, uy, me estoy dando cuenta que estoy siendo negativo en esto. Que estoy jalando un demonio. Bueno, tienes toda la razón, porque además hay personas que tú las escuchas hablar y todo en su diálogo es no, nunca, ni ningún. Oye, pero ¿por qué ningún momento de felicidad? Es que así es. ¿Por qué dices que no? O sea, y están instaladas siempre en algo negativo. O sea, ya su diálogo está preparado para decretar o está preparado para ponderar en negativo. Te programas, te autoprogramas neurolingüísticamente, digamos. Pero, ok, eso sucede en el ámbito interno, digamos, eso es con uno mismo. Pero sí hay demonios, o sea, hablando de los ángeles caídos, las entidades espirituales que quizás nos puedan atacar, sí existen. Sí, sí existen y pueden existir tanto en lugares donde se quedó una energía residual, ¿no? Por ejemplo, donde tú generas mal o donde hay personas que tienen pensamientos negativos todo el tiempo y deseándole cosas negativas. Vamos a decir, alguna persona súper negativa en una estética. Le cortan el cabello. Puede pasarle a la misma persona que le cortó el cabello que sienta un cansancio o calambre, dolor en las manos. O que llegue una persona súper tranquila, llegue a ese mismo asiento y le empiece a doler la cabeza. Entonces, a veces sí llegan a tener poder, sí, cuando tú de alguna manera estás descuidado o no te proteges. Y esto no quiere decir que pase en todos lados, pero sí en algún momento este tipo de entidades de bajo nivel existe también como las entidades de alto nivel. Bueno, y hay escritos bien interesantes de Nock, que también es un ser que también hablaba de los ángeles caídos y de todo. Y la verdad es que tiene una visión muy interesante. Y la verdad es que sí, creo que hay muchísimos, muchos libros también bien interesantes que también te pueden ayudar a entender sobre las sombras que existen. Exactamente. Sobre naturales y energéticas. Pero lo interesante sería darnos cuenta de qué manera abrimos esas puertas y dejamos entrar a esos demonios. Es cómo hacemos para mantenerlas cerradas, pues, con una actitud positiva. Es que además, ¿sabes qué? Yo creo, digo, desde mi perspectiva de lo que yo he estudiado, es que también te vuelves adicto a esas energías. Lo generas tú mismo. Claro, porque te gusta ser víctima, porque te gusta ser culposo, porque te gusta flagelarte, porque buscas atención, porque buscas reconocimiento, porque el ego te lo está exigiendo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Incluso hasta hay una forma en la que muchas personas utilizan, así como hay miles de mancias, leer las manos, el rostro, los pies, el agua, la borraja del café. También hay una que se llama la demonomancia, que es para que estos seres que no tienen mucha capacidad y que son de bajo nivel y no se dedican a eso, sean llamados para que puedan tener algún efecto a nivel de adivinación. Nada más que ahí el pago es muy distinto, ¿no? Porque no estás sirviendo algo. Ellos te van a pedir algo en algún momento. Claro. Entonces, todo lo que ellos buscan, realmente lo que ellos necesitan es generar almas y solamente con un acto de sacrificio es, por ejemplo, en este caso Jesús, él vino y dio su vida por nosotros y fue el acto más generoso para derrotar al maligno. Entonces, de alguna manera es lo que muchas veces hacemos. Si tú sabes que alguien en tu casa tiene actitudes raras, que habla raro, que está diferente, que tiene comportamientos inusuales, algo no está pasando en él. De alguna manera se abrió a lo negativo. Entonces, cuando tú haces un sacrificio, y no me refiero a estos donde tengas que morirte o tengas que hacer algo extraordinario, pero sí, por ejemplo, a que hagas oraciones o a que sea ungido, a que se le haga algún tipo de exorcismo y salga esa entidad de él, se van así de volar. Qué fuerte es cómo nos enseñan, por ejemplo, de cómo Jesús nos enseñó el sacrificio y el sacrificio que es bien interesante, porque ese es bellísimo, porque es cuando por amor estás dispuesto a ceder, muchas veces estás en una relación de pareja y que de pronto tienes que darle la libertad y por amor, por lo que te amo, te suelto y te dejo ir porque sé que vas a estar bien. Ese tipo de sacrificios es bellísimo que nos enseñó Jesús, pero también por la parte de la sombra, también siempre te hablan de los sacrificios, es decir, que tienes que sacrificar tú. Exacto, y muchas veces tú sabes que te tienes que ir de esa relación y que te nutres de esa tristeza y de esa angustia, porque hay personas que prefieren tener una relación mediocre para no estar solos, porque en el fondo no aceptan que la soledad sea parte también de un proceso de crecimiento. Entonces, muchas veces tú dices, yo ya no voy a estar aquí, voy a seguir mi camino, voy a seguir adelante, pero me alimento de tener esta situación que yo no puedo arreglar, pero tampoco me quiero ir de ahí, ¿no? Y te quedas años, años. Ay, la verdad, Georgette, sí que es un tema bien interesante. Un tema muy interesante. Sí, sí, sí. Y que sí hay que trabajar. Pero hay que enfrentar ese mal al final de cuentas. Y trabajar nuestros demonios, finalmente, cada uno, ¿no? Empezar a liberarlos y empezar a, yo creo que el trabajo más importante es empezar a reconocerlos. Exactamente. Y después de ahí, las cosas empiezan a ir pop, pop, pop. Y que es lo difícil, ¿no? Porque muchas veces tú le puedes decir a una persona, no seas avaro, realmente, mira, no se te va a acabar, compártelo, pero la persona no es que realmente quiera eso, sino quiere tu camisa y que se le vea igual, ¿no? O desea... Por favor. Sí, o sea, por favor. Entonces, y es así como funciona. Y solamente en estos actos de amor, como tú perfectamente lo dices, es que existe el combatir al mal. Y ahí sí puedes hacerlo, porque cuando haces las cosas desde el amor, todo sale perfectamente bien. Ay, pues, qué buen mensaje. Reconoce tus demonios y no te acostumbres a ellos. De verdad, qué buen mensaje, Georgette. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, al contrario. Vamos a una pausa y Osiris, ¿qué habrá después? Hijas a cargo de papá, de eso hablaremos al volver de la siguiente pausa. Y recuerda que puedes escribirnos a debuenasmexiquense.tv arroba gmail.com. Continuamos.